Quiero invitarte a que hagamos esta oración, a que clamemos al Señor. Bendito Señor, cuando tú te manifestaste a Salomón, porque Salomón iba a tomar una gran responsabilidad de dirigir un gobierno, tú le dijiste a Salomón, pídeme lo que tú quieras. Salomón pudo haberte pedido fama, riqueza, poder, autoridad, no pidió eso. Señor pidió sabiduría, y en esa sabiduría, él llevó adelante el tiempo de paz de tu pueblo. El mayor tiempo de paz, de orden y de prosperidad, lo llevó adelante Salomón porque no pidió para sí, ni para el bienestar de los que él conocía y amaba, sino que pidió el bien de todos, la sabiduría. Bendito Señor, en tu santo nombre clamo para que cada persona que participa de esta oración, aprenda a pedirte sabiduría Señor, aprenda a pedirte la sabiduría que dirige el corazón en la verdadera justicia, que no se inclina según la conveniencia, sino que verdaderamente lleva adelante y lleva a cabo proyectos de justicia verdadera. En tu santo nombre Jesucristo, derrama esa sabiduría para que no solamente se sane el mundo, sino que también se sane nuestros corazones. Vivimos enfermos pidiendo que tú te manifiestes en nuestra vida, pero cuando alguien nos pide justicia, nosotros no somos capaces de darla. ¿Cómo vamos a poder entender cuál es tu justicia para sanarnos si nosotros no somos justos para sanar el corazón de los oprimidos? Bendito Jesucristo, que esa sabiduría inunde nuestra mente, nuestro corazón, inunde nuestra vida para que todo lo que hagamos sane este mundo, sane nuestra familia, sane nuestros hogares y así la sanidad se extienda a aquellos que están desesperados. Tú eres un Dios de bondad, lento a la ira y rápido a la misericordia. Clamamos esa misericordia, pero enséñanos a ser sabios para tomar decisiones que busquen el bien de los demás, para tomar decisiones que sanen nuestra vida y sanen el corazón de los demás, para que todos aprendamos a ser hijos tuyos y nos cuidemos como familia en Cristo. Bendito Señor, que esa sabiduría traiga la respuesta a este tiempo, a nuestras vidas y a todo lo que tenemos que enfrentar, porque ese es tu poder y tu grandeza, esa es tu santidad, la justicia que es para todos, porque es recta y es verdadera y sana el alma y sana el mundo. Amén, amén, amén.